nos encontramos aquí en la vereda de san antonio en mi cultivo de fresa por medio del ya del internet uno tiene más comunicación hasta para los estudios por medio de ahí se pueden mirar los vídeos a como uno trabajar con los cultivos eso es muy bueno de que nos han apoyado con lo del internet la importancia que hay aquí el internet para nosotros es muy importante ya que esta es una zona donde no hay la señal de celular y con esto del internet nosotros nos podemos comunicar mejor con nuestros familiares con nuestros amigos tanto por el whatsapp o por facebook podemos dar a conocer el producto que nosotros trabajamos aquí en el campo en esta vereda que se llama san antonio de acuyuyo los campesinos estamos conectados con la tic gracias ministra karen porque con la zona digital cambio nuestras vidas no 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 no